Vale, necesito subir, así que una por aquí a lo mejor, otra por ahí, otra por ahí, yo creo que más o menos llegan, eh, ahí está, uff, 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 la caída ahí, todo cerca, vale, pues trabuquete, 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 vamos a subir, no hay inmortales en este lugar, de lado, en esta zona, así que, vamos, esto, eso que le pasa, puedo hacer con eso, puedo tirarlo, no entiendo el objetivo de eso ahí arriba, no entiendo por qué está eso ahí, Igual puedo disparar Ah, vale, ahora sí entiendo Ahora sí entiendo Es ahora que enlazarlo aquí Y de alguna forma Tirando el trabuquete Hay que separar esto Ahí lo tenemos Sí Puerta A ver, esto lo podemos encender, ¿no? No sé si sirve para algo encender esto Quería encender eso A ver, puedo encenderlo, ¿no? Esto es una almenara de esas, ¿no? Se encienden Mira, ahí está Desafío Uno de cinco Igual con el otro trabuquete había otra, ¿no? A ver Estamos en la dirección adecuada Ojo, ojo, ojo Ahí tenemos la segunda No sé si desde aquí puedo pillar la cinco Ojalá, tío Pero mira, ya que me he visto esto, me dan experiencia también Ah, no gira más esto Ah, no gira más, ¿veis que hay una allí al fondo? Pero no gira más Seguramente era con el otro trabuquete también Claro, es que este trabuquete Tú lo ves y dices Hombre No va a ser solo por la puerta Alguna interacción más tendrá Obviamente la tiene Pero bueno Vamos a tirar la puerta abajo ¿Hay que golpear otra o cae? Bueno, mira, me van a tocar Qué guay Yo tirando puertas Con el trabuquete Y a mí atacándome con otro trabuquete Mira el otro Ya me extrañaba a mí que no hubiésemos pillado Inmortales de camino Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí Lo que me gustan a mí mis amigos son los inmortales, ¿eh? Y además solo mueren con armas Rápido, por favor Lara Atacan No, me están disparando Ojo, ojo, ojo Bueno, se queda la pantalla así Porque tengo unos segundos ahí de inmortalidad, creo Yo también soy inmortal Son tanto cómodos los inmortales reales Pero Que tampoco son inmortales realmente Porque los estoy matando No sé, es un poco raro No, no, no Lara, Lara Lara, por favor ¿Qué haces? ¿Quién nos agarra? Me viene a agarrarse a mí Joder Mira, por favor Que por lo menos Los portales están muertos Me está atacando A ver Eh, eh, eh Segundo intento Mira que eso era Un salto Facilísimo No había que hacer nada realmente en el salto Solo Me vas a saltar hacia adelante Tampoco Como tiene más misterio, ¿no? Como antes No he conseguido subir haciendo esto No lo entiendo En serio, no lo entiendo ¿Qué dices, tío? Quiero morir Venga, crack Venga, con la armadura Venga, con la armadura Saca, saca la armadura Saca la armadura Que nada, vaya Adiós Por favor, dime que no hay más Rompe el hielo Rompe el hielo Y el hielo hay que romperlo con eso Porque el del otro lado No, no, parece que el hielo que hay que romper es este de aquí, ¿no? Eh, diría, diría yo que sí Diría yo que sí Parece que enterraron a los ejércitos mongoles bajo el hielo Antes de que pudieran invadir la ciudad principal ¿Qué llegar hasta allí? ¿Qué? Voy tirando Pues voy tirando Yo iba a empezar a tirar de la cuerda esta Para ver qué podía hacer Pero Está diciendo el juego que hay que ir allá arriba Y me pongo a pensar, vaya Pues igual si debo pensar Cómo llegar hasta allí arriba ¿Para qué? Habrá que girar Esto lo tenemos que girar seguro Girando esto, ¿qué hacemos? Vale Vale por decir algo, la verdad Eso está agarrado ahí Yo no tengo intención de llegar allí arriba Por la cuerda No puedo llegar allí arriba Para llegar allí arriba Espérate Tengo que subir por el Tengo que subir por la urba Efectivamente No vamos a hacer contrapeso Porque la otra pesa mucho más que el aro Vaya He llegado aquí Puedo coger la cuerda para volver Pero no No quiero coger la cuerda para volver Algo tendré que hacer aquí De primera se encuentra una mochila Esto revelaba secretos Eso de primeras Y de segunda ¿Puedo agarrar esto aquí? Sí Vale, esto debería equilibrar el brazo Bajamos Y ese cubo hay que llenarlo de agua, ¿verdad? Toda la pinta tiene Bueno, brutal la pinta que tiene De tener que llenar eso de agua No jodas No me había dado cuenta Que no tiene agua A ver Esto está para que yo tire así Ah, lo he cerrado Providosa jugada A ver, se lo ha tirado arriba Ha cogido agua Bien Ahora esto pesa más que lo otro Maravilloso Y ahora lo hacemos con esto Vale, eso ahora pesa demasiado, ¿no? Ahora eso está pesando demasiado, ¿no? O tengo que llenar también el otro de agua ¿Qué pasa si yo no lleno el otro de agua? ¿O el otro no se llena de agua? Nada, el otro no me parece haberse llenado de agua, ¿eh? Hmm Es que esto no sé por qué Me da a mí ahora que tiene demasiado agua, ¿no? La manivela del cubo Podría cerrar El mecanismo de drenaje ¿Qué? Voy para allá Voy para allá Si el objetivo es allí, voy para allá Porque no sé qué me estás diciendo Vale, a ver Yo puedo tirar esto Pero no, no A mí ahora mismo no me está sirviendo de nada tirar esto Homite, homite No sé qué me está contando aquí el juego No sé qué pretende contarme el juego No tengo ni idea de lo que pretende contarme el juego Os lo juro Y tampoco sé por qué se puede ir al de en medio Ni idea Me gustaría saber Me gustaría saber qué hacer Vale, ahora el cubo está lleno La cosa es ¿Debería vaciar un poco el cubo? Sí, ahí lo cuestiono Está el cubo demasiado lleno ¿Puedo vaciar un poco el cubo? Eh, ahí lo tenemos Vale Esto es lo que estaba pensando desde el principio No sé qué me estaba contando aquí de la manivela Porque esa hora va a buena altura Y se queda pillado ¿Cómo que se queda pillado? No me preguntes qué he intentado He intentado engancharme al cubo A ver si Le he pegado un buen pepinazo Vale, claro, claro, claro Espera, espera, espera Lo tenemos, lo tenemos, claro Es que al cubo no Tengo que agarrar esto Tengo que agarrar esto Vale, vale, vale Pero lo mantenemos ya a esa altura Vale, 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 vale Amigos, lo tenemos La manivela no sé qué mierda Me estaba contando la manivela, la verdad Vamos, vamos, vamos Ahí lo tenemos ¿Por qué al quitar el hielo El hielo de repente Ha bajado? No lo entiendo ¿Por qué se ha vaciado el cubo al golpear? Mejor no preguntar ¿Más? ¿En serio? ¿Más? ¿Tantos más? Tengo que acabar con ellos Solo tengo que aguantar con esta cosa Vamos, vamos, vamos Ahí van a morir, eh Ahí van a morir unos cuantos Ojo Bien, bien Así sí me gustan los enemigos ¿Ves? Así sí me gustan los enemigos Vamos, 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 vamos Todos muertos, eh Todos muertos Sí, sí, me gustan los enemigos Joder Sí, 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 tiradme, tiradme Por cierto, aquí tenemos otra de las almenaras Hostia, se me ha ido un poco atrás a la almenara, eh No sé si lo voy a matar uno Sí, ¿no? Sí, lo he usado todo ¿Me he dejado alguno? Porque me parecido que me estaban disparando una flecha pero no veo a nadie Estoy viendo la almenara del fondo, no sé si desde aquí llego, eh No tengo ni idea Voy a aguantar esto al máximo A llegar Vale, ya tiene que salir disparado, eh A ver, creo que he dado la opción de omitir, ¿no? Omitimos, omitimos porque eso no va a llegar a nada Pues lo tenemos Ninguno, ¿no? Yo creo que no quedan enemigos Pues si no quedan enemigos A la puerta Y nos vamos Ahí está A la puerta Y nos vamos aquí Rompepuertas Luz al puente, dice Esto, esto es para bajar allí Y después estoy viendo aquí otro Por favor, no más inmortales, eh Por favor, solo pido que no más inmortales Eso es lo único que pido, eh Por favor, eh Por lo menos No, 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 no No había visto eso Está disparándome O sea, como he tirado las tres flechas rapidísimo, ¿no? Eh, me he equivocado Me había equivocado de botón Estos son un poco pesados, eh Bueno, bastante Bastante Bastante, no os voy a engañar Bastante Un poco no Hay uno disparándome Paso, paso Me voy Me voy Dispara, dispara Dispara, dispara Que yo me voy Esto se puede Se puede tirar abajo, ¿no? No sé si era necesario Tirar esta puerta abajo Eh Habrá algo aquí, digo yo ¿No? No me habéis hecho tirar esta puerta por gusto, ¿verdad? Ojo, porque igual sí Ojo Pues igual sí, eh Ah, no, no, no Habría estado feo Bonito collar Sin duda Ahora, Sande Déjate ya de collares y de tontería, Lara Estamos aquí con cosas más importantes Con la Fuente Divina A ver si ya encontramos Y a ver si dejamos encontrar inmortales, ¿sabes? Dios ¿Más? ¿Más ataques? No pasarás Corre Vale, corre Ojo, ojo Ah, que me he caído Ah Pues No sé en qué he fallado Hasta el último salto entiendo que iba bien Uf Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Da tiempo, ¿no? Da tiempo Sí Derrota a los guerreros inmortales Ah, que hay más guerreros No me los esperaba Ni había visto esto, ya os lo juro Ni lo había visto ¿Tú qué pasa? Que no mueres Mueras, hostia Voy a contar unos segundos aquí Ah ¿Dónde me he dado exactamente? En las manos Porque era lo único que tenía su banda ahí arriba Hostias Uf Menos mal, porque venían estos dos aquí con el escudito Que no los había visto Otro por aquí Otros dos, mejor dicho Vale, recarga Recarga la jopeta Venga Crack A tu casa Falta el escudito Bueno, vale Pero parece que solo queda él Vale Vale, voy a acercarlo aquí Ven, ven, ven 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 máquina Crack Espera Crack, ven para acá Ven para acá Adiós Sí, sí, sí Sé que no podéis Sé que no podéis Un segundo, un segundo Rápido Vale Hay que irse Hay que irse He aprovechado para cambiar de mando Porque si no después Justo cuando se me apaga Pues se me va a liar Y mejor Cambiarlo Ahora Bien La última habilidad de matona Venga, vamos a ponerla Y ahora ya por aquí A ver qué tiramos ¿No? Porque Las destrezas Me dan un poco igual El cinto animal Me da un poco igual ¿Aquí qué teníamos? Especialista en trampa de cadáveres Uf Me da un poco igual Munición de gran capacidad Y bolsa de recursos En los campamentos Para fabricar más munición Mientras estés en movimiento Escaladora de flechas ¿O ves? Llega un 1 a mitad de salto Para clavar flechas de escalada De punta triangular En superficies de madera blanda Llega un 1 a mitad de salto Interesante eso Muestra no sé qué No sé cuánto Mejora la flecha de napal Más fácilmente no sé qué No me interesa eso demasiado ¿Y esto? A ver qué objeto de arreglado Hizo si munición más rápido Cuando estés en movimiento Mira vamos a poner esto De munición de gran capacidad Y eso que No sé qué es exactamente No tengo ni idea Ah me queda uno A ver me queda uno Mira la trampa de cadáveres Que no se ha utilizado en ningún momento Plante pulsado de reconocer Que hay de los cadáveres enemigos Para fabricar una trampa en ellos Si los otros enemigos Investigan un cadáver con trampa Explotará y liberará Una nube venenosa Que acabará con cualquier enemigo cercano Sin alertar a los demás Quizá un poco tarde Para poner esta habilidad Pero bueno Ahí queda En equipo ¿Qué podemos hacer? Grande de munición de fusil Vale Más munición de fusil Perfecto Y vale No tengo más mejoras Disponibles Y ahora subir Claro Eso si hubiese Si hubiese puesto la habilidad Pues Ahora tendría aquí Flechas de escalada Pulsando triángulo sola En fin Tampoco Quiero que vayamos a Perder la vida En ello ¿Dónde voy? Allí Ojo Ahí Vale Aquí Desde aquí No, no, no ¿Y allí? Ahora aquí Vale Bueno, bueno, bueno Qué locura de su vida Me siguen atacando En serio Pero tío Sois inmortales Infinitos Porque no acabáis ¿Sabes? ¿Cuánta gente había En el ejército De Quítez? ¿Y cuánta gente Sobrevivió Del ejército De Quítez? ¿Y a cuántos He matado ya? Y vamos a ver A ver si me entero No había visto eso No había visto eso Y había dicho A ver A ver si me entero Y iba a decir ¿Salto desde aquí Con el payolet? Me parece muy lejos No, me parece muy lejos Porque Porque donde tenía Que engancharme Era aquí No tenía que hacer La locura De tirarme con el payolet Desde esa distancia Porque evidentemente Después no No iba a llegar Ojo Ojo Esto se nos lia ¿Eh? ¿Pero están esta gente Ya por aquí Los de la trinidad También o qué? Si están los de la trinidad Por aquí también ¿Por qué no me dejaban Un poco en paz? ¿No? ¿Por qué no se van Un poquito Atacar a los de la trinidad Y ya Ya a mí Pues que me ataquen En otro momento ¿Sabes? Hay que girarlo Hace rato que disparan Que oigo disparos Pero no sé dónde están Ni veo a nadie Calar por flechas Y deja de explicarme esto Que se como más De momento yo creo que no sé Con esas tres flechas Debería servir ¿Desde aquí a dónde? ¿Desde aquí a dónde? ¿Desde aquí a dónde? Aparece Un poco lejos eso, pero Ojo, ojo, ojo Habéis escuchado como ha tocado, ¿verdad? ¿Habéis escuchado como ha tocado? ¿Qué le he dado tarde? Pues quizá le he dado tarde Pero ha tocado, eh, ha tocado Si no se ha terminado de agarrar ¿Por qué no le ha apetecido el juego? Porque yo creo que a la altura que le he dado Todavía podía agarrarse Perfectamente, eh, que se podía agarrar A la altura que le he dado Si es que además he escuchado de dar con la pared Tío, qué pesadito con esto, ¿no? Me tendría que haber puesto la habilidad esta de la flecha Yo que sé que ahora me van a poner 20.000 saltos de estos de flecha Vamos a ver Si lo llevas a ver me pongo la habilidad, tío Todavía no soy adivino Todavía Eh, ¿subo? Sí, sí, sí Hay que saltar aquí Estaba viéndose algo por ahí Oculto Visto que no Sigo avanzando Yo ya A estas alturas no sé si están atacando los inmortales Si son los otros Pues algo que Estaba escuchando la música esta típica Que pone cuando el diario de Lara Y digo Hostia, va a contarnos algo Lara En medio de toda la guerra De todo lo que está liando Va a contarnos algo Lara Pero no, no Simplemente pues ha sonado la música Sin más Música de campamento Alcanzo al alto de la torre Eso llevo un rato intentando En serio Pero vamos a ver Estaba atacando a mí Pero están los de la A ver, los de la trinidad están aquí Porque se escuchan fusiles Vamos a ver Ojo Míralos Los inmortales ¿Y? Hostias Que están escalando esto Que locos Pero si no tienen donde agarrarse Mira, mira, mira El ejército Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La cantidad de inmortales que hay ¿Estamos locos? Anda Había uno allí, eh Había uno allí No sé si Lara lo ha visto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Lara Bueno, bueno, Lara Estuvo No sé, había que llegar a lo alto de la torre Para que subiera Como lo ha reventado ¿Pero quién está aquí arriba? Los aquí arriba son Son los de Jacob Son los de Jacob No sé cómo he muerto He muerto porque no se ha agarrado bien Lara Hostias, hostias Vale, vale, vale A ver si agarra bien Este no está bien agarrado Ahora Ahora porque ya esto no es hielo A ver, pero los que están aquí arriba Son los de Jacob O Son la Trinidad Se llevan fusiles Anda ¿Ese es el que hemos visto antes o qué? Parece que alguien ha muerto ¿Qué te llega de ahí? Tírales paio Que lo he tirado tarde Tengo uno ahí abajo Lara No sé si lo has visto Sí, venga Espera ¿A qué velocidad ha llegado el tío este? ¿Pero estamos locos o qué? Cuando me lo han enseñado Es porque estaba claro que Que iba a tocar los huevos ¿Que te mueras? Bueno, bueno, bueno Ojo la guerra Que está haciendo aquí Son los de la Trinidad Los que la están liando aquí No sé si no es pasar por aquí como si nada, ¿eh? Haremos lo que podamos para apoyarte mejor Gracias, Sofía Y ¡Gracias!